En el día de hoy vamos a ser auténticos gladiadores Hay que enfrentarse a numerosos desafíos Ganarnos también el favor de los gobernantes Y conseguir todo lo posible para comprar Nuestra libertad, ¿seremos capaces? Vale, pues ya estamos, ah, luchamos aquí La verdad, que fácil Me sabe mal por ti, eh Venga, bufetón Venga Venga, 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 venga Dios, que bufetón te acabas de llevar, eh Vale, se me acaba de liar He soltado todas las armas Qué listo, ha cogido el bueno, eh Vamos Le he roto eso, le he roto eso Oh, no tienes nada Que no cojas mi arma, que no cojas mi espada Vale, no tengo esta mina Ah, me quitará todo Pues venga, quítame esa, crack Voy a hacer un ataque de otro lado, porque tiene el escudo en guardia No sé ni lo que estoy diciendo, eh No me hagáis caso Me acabé de pegar una estocada Vamos Tío, que te mueras ya ¿En qué hora, tío? ¿En qué hora le he dado yo? Venga Tío, ¿por qué le he dado yo el arma buena, tío? Es que parezco estúpido No puedo creer que me vaya a matar Es que no le hago nada, no le hago nada, tío ¡Vamos! Me ha matado Vamos a luchar Vale, ya lo he entendido O sea, cada partida que juegas es totalmente distinta a la anterior De todas maneras que ahora cambia todo O sea, cambia el tipo de batalla Cambia el escenario Cambia tu personaje Y de hecho ahora, por ejemplo, estamos... Vale, estamos con compañeros Vale ¡Vamos! ¡Abre! ¡Que miras, Bobo! ¡Anda para allá! Venga, que se abra, que se abra Te vas a llevar, eh ¡Dios! ¿Cómo está lo de la arena? Esto es espectacular, eh ¡Oh! Estás sin cabeza, amigo Vale, ha caído Tenemos que dar solo uno ¡Oh! Y me sale mal Tres contra uno ¡Vamos! No estamos orgullosos de esto, eh Pero... Me acaba de caer una Me acaba de caer dos ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Sin cabeza! Tiene una cabeza al público Y te amarán ¿Esto es verdad? Vale, luchamos en... Otra vez en Terantia Vale, muy pequeño este lugar, eh ¡Oh! ¡Qué bonito! Vale, estoy viendo problemas, eh Venga, toma problema ¡Partido en dos! ¡Partido en dos, amigo! ¡Partido en dos! ¿Todos estos son enemigos? Toma Toma, bobo Vamos Estoy muy tocado, eh ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién me queda? Me queda este solo Vale No quiero matar ningún compañero Vale, ya está, ¿no? Todos muertos Dos Dos de fama tengo, eh ¡Venga! ¡Venid de aquí! Venga, por la espalda Vale, no tiene arma Vamos a aprovecharnos Sabe mal, eh Pero... No sé si esto me va a quitar la fama Pero... ¿Es él o yo? Toma, bobo, que todo me acabo de llevar ¡Ojo, qué bien, eh! Lo has esquido muy bien Lo has hecho muy bien, eh, amigo Deja que te felicite Toma Felicitado Venga, por la espalda Soy una rata Soy una rata Venga, vamos Tío, quítame en medio Igual he dado a mi compañero Venga ¡Dios! Cabeza cortada Esto sí queda a puntos Madre mía, cómo está pillando Venga, crack ¡Vámonos! Oye, muy fácil estos, eh ¡Vamos! Vale Este es la batalla Que lo decide todo Uy, se ve bastante épico, eh Desde atrás Tengo que ver que este juego Está todavía en acceso anticipado Anticipadísimo Venga, abre Vale Son muy grandes estos tíos, eh Pero ¿Nos parece injusto Que tenga que luchar yo Contra todos? O sea ¿En qué momento? Vale, vale, vale Se me está liando esto Vale ¿En qué momento voy a matar yo A 200? Tengo que aprovechar Y meter golpes Pero Voy corriendo Vale Voy corriendo Vale, uno menos Vale Vamos Por favor, que mate a esto Necesito matar a uno más Me van a empujar a los pinchos ¡No! Vale, no Nada de pincho Por favor Es mi momento de brillar Vamos Uno menos Venga, uno contra tres ¿Qué? Hacedme esto Vamos Se ha mandado entre ellos Perfecto Este no tiene arma ¡Vamos! Y este no tiene arma ¡Vamos! Eh, me está tirando lechuga ¡Hola! Eh, Dios Ese tío está muy mamado Bueno, todos están bastante mamados Vale, me acaban de pillar entre cuatro Vale, es que bobo aquí Uy, qué buen empujón ese, eh Vale, este tío está Tío, me está costando muchísimo, eh Aquí muero, eh He sido desarmado Estoy a punto de pillar, eh ¡He decidido mente de brillar! ¡Wow! ¡Wow! He sido una espada No lo puedo creer ¡Qué espectacular ha sido! Perdón, mi espada ¿Ha sido tan espectacular? Oye, esta gente está muy, muy fuerte, eh Solamente no puedo, no puedo luchar aquí O sea, no Todos me destrozan A este le, le... Ah, igual es mi espada Que está muy blandita Toma Toma, blandita, crack Vale, voy a atacar yo ahora ¡Dios! Toma, mazazo Vale Dios, le he pegado tan fuerte Toma, en toda la cabeza, chaval A este que puedo pillar por la espalda Mazazo en la cabeza ¡Vamos! Y ahora se va a romper pronto Pone ¡Oh! Dios, qué espectacular ha sido eso Se venía Solo pido no morir ¡Oh! ¡Vamos! He sido muy rata Al golpearte por la espalda Lo sé ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una familia ¡Por favor, no me mates! ¡Has picado, bobo! ¡Has picado! Toma, sin cabeza Sin cabeza Vale, ¿están contentos conmigo? Este va muy... Me mata ¡Me mata! Se me ha liado Se me ha liado Tengo un escudo y poco más Tengo un escudo y poco más Tengo un escudo y poco más ¿Qué puedo recoger de aquí? No hay nada en el suelo Vale, le he dado Estoy a uno de vida, tío Vale, le pegamos entre todos Vamos Vamos, golpearle Por favor, golpearle Me voy a morir de estamina, tío Vamos, está muerto Dime que sí No, no, me lo puedo creer Mata a mi compañero ¡Soy bobo! Nada, tiene su escudo Tiene todo este hombre Ah, cagué Cagué, gordo Un arma, un arma Vale Llega, lo tenemos hecho Vale Madre mía Estoy más para allá que para aquí ¡Ojo! ¿Cómo lo he esquivado? Nada, es que este tío ¡Buma! ¡Explote, explote! ¡Oh! ¡No puedo creer! Le lanzo otra cosa más Por favor Le engancho desde lejos Madre mía, tío Me he llevado un pincho Con el último Que he parecido bobo, tío Me ha hecho Blank como si fuese No sé Una aceituna